Un día histórico Hola, soy Claudia Escobar y el título de hoy Salven a los niños Después que partieron ellos He aquí un ángel del Señor apareció en Sueños a José y dijo Levántate y toma al niño y a su madre y huyan a Egipto Y permanece allá hasta que yo te diga Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo Mateo 2.13 La organización Save the Children, Salven a los niños Celebra mundialmente el 23 de octubre Como el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil Esta es, a priori, la mayor campaña de concienciación de la mencionada entidad El objetivo de conmemorar este día es evitar la mortalidad infantil y materna Y que las medidas y acciones en este sentido sean prioritarias Lo que busca Save the Children es que ningún niño menor de 5 años Muera en el mundo por causas prevenibles Al analizar las conductas sociales no se necesita una mirada aguda Para comprobar que los niños son objeto en todo el mundo De tratas de personas y explotación laboral Millones de ellos sufren por enfermedades que se pueden evitar No tienen acceso a la educación básica Y, lo que es peor, están siendo arrasados por el flagelo de la desnutrición En la Biblia aparecen varios casos de niños que padecieron infortunios ¿Qué decir de Ismael, ese hijo nacido de la relación entre Abraham y Agar Fruto de la impaciencia del patriarca ante la aparente demora de las promesas divinas? Siendo apenas un adolescente, él y su madre Agar fueron desterrados del campamento Y enviados al desierto Génesis 21.8-21 relata como madre e hijo casi mueren de sed Pero Dios lo salvó ¿Qué decir de Moisés? Dejado en el río Nilo para intentar que la familia del faraón lo cuidara Debido a que corría peligro de muerte en su casa materna Pues los egipcios habían dispuesto a matar a todo niño varón que naciera entre los judíos Pero la misma tierra que amenazó a Moisés ayudó a Jesús Ya que María y José huyeron ahí de Herodes Quien había decretado la muerte de los niños en Israel Hoy puede ser un día histórico Trabaja y haz tu parte para ayudar a los niños Y recuerda que Jesús dijo que debemos moldear nuestro carácter y ser como ellos Para entrar al reino de los cielos A medida que la mente se espacia en Cristo El carácter es moldeado a la semejanza divina Los pensamientos son saturados en el sentido de su bondad, de su amor Contemplamos su carácter y así Él está en todos nuestros pensamientos Su amor nos abarca Haz de hoy un día histórico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!